Hey 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 Yo yo Mira que ingreso con un poco de freestyle Que yo tengo mi style que los voy a matar No hay pedo brother porque aquí soy el slam El que viene ahorita a crecer como una barranca Lo abriendo simplemente para que vea como poncho a traja Como en un blanco los dejo con las manos arriba y dicen Ah no mames este madafaka que onda Porque aquí yo soy el que trae la onda Yo soy el que viene simplemente con la rima ya profunda El que llega y dispara todos con su rima irajunda No hay pedo porque soy el que llega con el flow Mira en tono cada rima y en cada canción Me llamo slam y nadie lo puede negar Soy cabrón en esto y ya las rolas que empiezo a sacar Las empiezo a sacar y las dramas no las empiezo a escuchar Y dicen no mames este morro se rifa bien machín carnal Pero no hay pedo porque yo aquí estoy viendo al pony que ya se quiere dormir No hay pedo porque soy gran MC Porque simplemente yo con la rima los hago sufrir Y a la hora que yo quiero los voy a vertir con buena lírica expresa Para que usted vea simplemente como saco yo de la cabeza todo lo que quiero No hay pedo porque simplemente yo lo remato Lo hago garabato no hay pedo Bato porque usted conmigo simplemente es una putada Yo lo atranco Lo atranco a la hora que yo quiera Como un palo yo lo talo Lo talo y lo destalo Y aunque no la crea simplemente lo desinstalo Ya no queda ya no está bien en este movimiento Soy cabrón en esto y lo dejo abajo del cemento Abajo del concreto y vengo y lo piso Mira brother que ya se quedó usted por el piso Pero bueno aquí lo hago Que aquí está una puerta blanca Yo con lo que sea improviso Y aunque no me trabo me lo traca Y aunque no la crean Simplemente yo te digo que los mato Como unas malditas vacas Le saco la leche y se quedan como pendejos así Abriendo la boca como si nada Bueno aquí viene el poncho El que viene simplemente sofoca con rimas Que se quedan como con la boca abierta y aplaudiendo Como foca Y aunque no la creas Mira que acabo ya con esto Mira simplemente yo te digo que te saco de contexto Como quiera yo lo aviento Simplemente yo te digo que tengo el talento Mira otra vez Yo no repito rimas Soy cabrón en esto y esto usted es el encima Y aunque no la crea yo no soy competencia Yo soy la pinche eminencia La eminencia de todos lados Simplemente yo le digo que los derrito con un puto lado Mira brother que aquí usted no es competencia Es simplemente un niño que todavía no pierde la inocencia Mira compadre que aquí yo no soy un angelito Soy un demonio Y aquí los voy a hacer como el agapito Así jotillos Se van a quedar putillos Así bien acá viene alquiadillos Y aunque no la crea creo que ya no supe lo que dije Pero no hay pedo porque simplemente yo te saco rimas Como un alebrije Como un alebrije saca fuego de su boca Soy cabrón en esto y los dejo aplaudiendo Como una maldita foca Y aunque no la crea madafoca Simplemente yo te digo que mi fro yo soy el que enfoca En sus mentes sólidas llega y se mete Elocuente para que usted vea simplemente como Lo vengo y lo dejo inerte Para que te divierte Mira compadre que ya con esto termino Soy cabrón en esto y el poncho ya los fulminó Lo vengo y lo dejo en esto y el poncho ya los fulminó